Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos adelante, vamos a ver un nuevo código de avería. En este caso hablaremos del código E-130 de nuestra caldera de base y roca, la Neodense Plus. Este código, ¿a qué alude? Bueno, nos ha actuado el termostato de humos por sobretemperatura. Puede ser por diferentes motivos, puede ser que haya habido un revoco de viento, de aire... Bueno, cuando alcanza la temperatura de gases, supera los 110 grados, pues nos actúa este elemento de seguridad. Mirar por qué ha sido el motivo, hacer las pertinentes pruebas y bueno, ya por lo menos sabemos por dónde va la cosa una vez que vemos este código. El código E-130, digo bien, ¿vale? Chao amigos.